Y la Corte Suprema de Arizona confirmó la sentencia de muerte de Preston Alton Strong, condenado por seis cargos de asesinato en primer grado, en contra de cuatro niños y dos adultos en el 2005. Las víctimas en este caso son Luis Ríos, Adrienne Heredia y sus cuatro hijos. Los crímenes también se conocen como los asesinatos de la mesa. El fallo de la Corte rechazó las nueve reclamaciones de apelación de Strong, incluyendo las denuncias de mala conducta del jurado y el derecho a un juicio justificado.